Mírenlo ahí señores, está borracho, no se quiere ir para acá si tiene una pistola, me tiró un tiro y por poco me lo pegaba y me reventaba un pie Saludos, hay que tener cuidado a quien le damos nuestra arma, a quien le damos un arma La gente está andado al pescado con esto, vamos a ver este video para que ustedes entiendan por donde van mis críticas, adelante Ay mi madre Bueno Ya ha tirado como 5 tiros Ay mi madre Oh Vamos a pararlo ahí, en ese minuto, en un minuto lo paramos Esto Me da a mi entender que nos tienen de relajo Primero Según se escucha, le dicen guardia En un momento mayor Yo no sé quién es esta persona No sé si es militar No sé si es policía No sé si es guachimán No sé si es seguridad de algún lugar Pero tiene una pistola Está borracho Y anda como que no le importa nada Como que a nadie le importa y nadie puede controlarlo Ay mi madre Este hombre anda amenazando, mírenlo ahí Amenazando No ha disparado Pero Todo lo que hace con la pistola es temerario Es totalmente temerario ¿Qué estará pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Esto llama mucho mi atención Y uno a veces quiere quedarse callado Pero no se puede Esta persona no sé quién es Vamos a seguir viendo el video Para ver si podemos identificar Miren 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 Ay mi madre Oh oh Mirenlo con la pistola en la mano Otro borracho Con él ahí Dos borrachos Miren Mira eso Por eso no es posible A quienes que le estamos entregando las armas A quienes que le estamos diciendo Toma dale para allá Úsala Una pistola Sabrá Dios si con balas o no Sabrá Dios si ese hombre se emborrachó Por alguien Y salió a buscar a ese alguien Para quitarle la vida Sabrá Dios si es una excusa simplemente La borrachera Y la realidad es el sentimiento que tiene Con esa pistola Lo que quiere hacer O puede hacer Ay Dios mío Que lío Hay que tener cuidado A quien le entregamos una arma Miren No es un juguete Esto no es una pistolita de agua De camada ahí Como uno jugaba con los muchachos Que hasta con palitos Lo hacía Y la mayoría de juguetes Que se regalan Son de varones Pistolas Que devuelven en eso Nada Que controla Y con eso Nada A quien le estamos dando permiso Para utilizar una arma Miren como ese hombre Le disparó Le señaló Al del camión Vamos a ver el video otra vez Desde el inicio Para que ustedes me vayan entendiendo Desde el principio Mirenlo ahí señor Está borracho Borracho claro se ve Hay una persona que lo está parando Se dice que ha tirado Como cinco tiros para arriba Miren eso Está grabando en condido Porque no quiere que le den Mira 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 Veo un vehículo Mira Tú que vienes en ese vehículo Que tú vas a hacer O tirarle el carro arriba O irte huyendo Oigan Mayor Mayor Parece que un mayor Y sigue y sigue Con la pistola Como que nada Y nadie lo va a parar Porque quien quiere Enfrentarse a una pistola Mira 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 ahora Mira eso Mira eso Míralo ahí El de esta guagua Se paró Sabrá Dios Y si tuviera otra pistola Y vea un guano Señalándole Lo que voy a pensar Que lo quiera atracar Y le dispara Entonces se imagina Se arma una balacera Ahí sin necesidad Mira mira el otro Con el borracho Ahora Miren eso Dos borrachos Otro más Es un barrio de borrachos Aparentemente Oh oh Bueno ustedes vieron ahí El video completo Conmigo Indignado Totalmente Con esto Le estamos dando Armas de fuego A cualquiera Le estamos dando Permiso para usar Señores De donde han salido Tantas pistolas De donde han salido Tantas armas Porque tantas personas Tienen acceso a pistolas Armas de fuego Porque tantas personas Pueden manejar Armas de todo calibre Porque hoy en día Solo se atracan Con armas de fuego Porque hay tanta gente Con Con Todos los tipos De pistolas Y metralladoras Almas largas Almas blancas Mire ya las armas blancas No se usan Son negras Las grandotas De las AK 47 Llevan como que nena Quien da permiso Para que una persona común Una arma de guerra La tenga en su uso Una arma de guerra Que usted le hace A sin pan Le da Le da Al gatillo Y tira 60 mil tiros juntos No Eso no es posible Estoy indignado Ahora ustedes Que creen Ya ustedes Que vieron el video Que ven el comentario Que opinan de esto Que creen Que está pasando Alrededor de ello Bueno Comenten sobre esto Y compartan el video Con todos Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Luego de suscribirse También Que puedan Seguirnos En En mis redes sociales La mía Instagram Facebook Y en Twitter También Esto se hace sencillo Se lo voy a decir Para que ustedes Se la puedan grabar Y también me puedan seguir Arroba Adam Lester Y el de nuestro canal Arroba 829 Music Sin Límites Nos vemos En otra entrega Chau 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 Gracias.